La meditación Trump ha recrudecido, más allá de todos los precedentes, la presión económica sobre Cuba. Sería largo de narrar, pero lo resumiré en lo siguiente. El bloqueo que fundamentalmente era, que siempre ha sido económico, comercial y financiero, a cuya dimensión económica y comercial más o menos nos habíamos adecuado, ahora se ha recrudecido en la esfera financiera. De manera que tenemos una persecución financiera muy dura. Esta administración ha hecho lo que ninguna de las administraciones anteriores hicieron, ni siquiera la de Bush, que fue poner en vigor el artículo 3 de la ley Gilburton, que le permite a Estados Unidos aplicar la ley extraterritorialmente. Todo esto con la blandenguería que conocemos del resto de los estados capitalistas, ¿no? Canadá protesta, pero no mucho. Europa protesta, pero no mucho, etc. Y de ahí se deriva también un recrudecimiento, ¿no? Lo ponen como ejemplo de recrudecimiento de estas acciones. Bueno, estamos navegando en medio de todas esas dificultades. La última acción de esta ofensiva, toda una serie de medidas tendentes a impedir el abastecimiento de petróleo al país. Sancionando empresas, sancionando empresas navieras que le dan servicio a Cuba, impidiendo que busques que tocaron en Cuba toquen o hagan negocio con empresas norteamericanas, cosa muy complicada, porque ¿quién no hace algún negocio con la economía norteamericana? Estamos bajo ese embate. Este capítulo es nuestro camino actual del desierto, ¿no? Todos los esfuerzos del gobierno y el Estado cubano están tendentes a impedir vernos en un escenario de periodo especial, como fue antes. Ahí juega un papel, esto, compensador, la presencia de China en las relaciones con China, la presencia de Rusia, las relaciones con Rusia, otros países con el que mantenemos relaciones de intercambio y con la misma Europa, que con un poco para adelante, como dice una conga cubana, que tres pasitos para la izquierda, para la derecha, tres más. Bueno, más o menos así, pues tenemos temporada de relaciones políticas más tensas. Ahora estamos en un buen momento de relaciones con la comunidad europea, siempre con las presiones de la derecha europea, más la presión añadida de los ex países socialistas de Europa Oriental que se han sumado a la Unión Europea, que juegan un papel anticomunista, antisocialista, etc. Podemos llevarnos mejor con Italia cien veces que con Polonia, ¿no? Por poner un ejemplo, o con Chequia, con Chequia, en fin. Debido a que estos países funcionan no como herejes, sino como renegados, y por tanto, todo eso colorea las relaciones y las posiciones en todo lo que tenga que ver con Cuba. Pero estamos en una buena etapa de relaciones con la comunidad. Y de ahí viene también una parte no muy grande, pero importante, del intercambio económico. España es un ejemplo de esto. En la medida, por ejemplo, en que el turismo se ha vuelto la locomotora de la economía cubana y el flujo turístico es ya relevante para la economía cubana, esto, pues el aporte europeo es casi la tercera parte o el 40% de ese turismo, es importante. Sobre todo porque vienen con euros como moneda, porque otro problema inducido de esta persecución es que todo el turismo que viene con dólares, la parte del ingreso que nos llega en forma de divisas en dólares físicos, ya nos plantea un problema, porque imagínate tú, hay que tomar todos esos dólares, ver cómo los sacamos de la isla, cómo los depositamos en una cuenta internacional, está además de decirte que los gringos siguen todo ese movimiento, sancionan a los bancos que reciben, porque como es su moneda nacional ellos legisla sobre ella, y por tanto prohíben hacer transacciones con Cuba en su moneda, etcétera, etcétera. Es decir, que yo creo que no existe una idea clara entre nuestros observadores, sobre todo los internacionales, de la inmensa cantidad de dificultades prácticas y de todo tipo, que el bloqueo norteamericano en esta nueva fase le impone a la isla. Algunas de esas cosas pueden ser resueltas, pero en todos los casos todo es más caro, de manera que siempre hay un efecto económico, aun cuando sean medidas que podamos compensar, etcétera. Lo que estaba tratando de decir que estamos atravesando ese desierto. Bueno, uno puede aterrarse y pensar en una segunda administración Trump, ¿no? Cosa que puede ocurrir. Nadie lo quiere, pero puede ocurrir, porque lo que dicen los datos es que el 90% de los que votaron a Trump lo volverían a votar. Entonces, hay un voto cautivo por los encantos de ese señor, que es una expresión de la sociedad norteamericana, no nos olvidemos. No. Entonces, todo puede ocurrir. Por ejemplo, esta jugada del impeachment, que no se va a aprobar, pero que me imagino que la estrategia demócrata es al menos lesionar la imagen de cara a la campaña electoral, pero podría revertirse, porque ya Trump se está fabricando una imagen de perseguido, de víctima. Usa la expresión casa de brujas, etcétera. Es decir, que vamos a ver qué es lo que sucede. Por otro lado, del lado demócrata, pues no hay un liderazgo claro, etcétera. Bueno, en fin, lo que quiero dar a entender es que la revolución cubana tiene que prepararse para andarse desierto. Nosotros sobrevivimos, entre otras cosas, porque somos previsores y lo suficientemente pesimistas como para prepararnos a la peor variante. No. De manera que no vivimos pensando en que Trump no va a salir, sino que tendríamos que hacer si Trump saliese. Relegido. Es de lo que se trata. Mientras tanto, porque los amigos nos desean felicidades de fin de año y para el próximo, y a ver cómo nos las pasamos. Pero la dificultad es concreta que el país, tenemos una contracción de la disponibilidad de divisas muy fuerte. Una parte del comercio que teníamos bajo términos de intercambio, ahora se convierte en un comercio monetario. En el mercado mundial, etcétera. La manera que ahí la tenemos, esto, y yo considero que es mi tesis, no creo que todos los cubanos estén de acuerdo conmigo, pero mi, más que tesis, mi hipótesis, déjame no lucir pretencioso, es que la estrategia de la actual administración y sus asesores, porque Trump, entonces se sabe que es un payaso, lo que nos importa son los grupos de poder que están detrás de él y los cintán que le están diseñando la política hacia Cuba, o en quienes él ha delegado. Yo creo que la estrategia fundamental es impedir las reformas cubanas, porque son conscientes que lo que hacen viable al socialismo cubano en esta nueva etapa del mundo es precisamente que se reformen. Y todo, si bien se mira, está orientado a que no podamos hacer las reformas o a lentificarlas todo lo posible debido a las dificultades. Está aprobado que un régimen como el nuestro tiene una capacidad para administrar las crisis enorme, ¿no?, pero no dejan de ser crisis. Y yo creo que la orientación fundamental es estos cubanos se hacen viables si se reforman. Vamos a ver cómo esto impedimos ese ayornamiento para que se conviertan en costos, ¿no?, para la población. Creo que esa es, mi hipótesis es que esa es la estrategia central de la actual administración, que por supuesto en un segundo periodo tendría mucho más tiempo para estomarlas, ¿no? Gracias. 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 Gracias.